... Ubicada en el sector La Retirada, en las cercanías de Maracaibo, el Gobierno Nacional crea la Universidad Bolivariana del Zulia, vivo ejemplo de una educación descentralizada en la búsqueda del país olvidado, atendiendo a sectores tradicionalmente desasistidos de la educación superior. La Universidad Bolivariana del Zulia asume el reto de incorporar a la Venezuela de los Mil Rostros, del pueblo olvidado que hoy rescata el gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez Frías. Gracias por ver el video.